te doy la bienvenida al canal cocinando con la teacher lorena me da mucho gusto que me acompañes en una nueva receta hoy te traigo un almuerzo mexicano muy sabroso ten listo los ingredientes 5 huevos 100 gramos de chorizo o longaniza vamos a preparar una salsa para acompañar estos huevitos vamos a necesitar 3 jitomates 2 chiles cascabel que ya tengo perfectamente lavados despepitados y desvenados 2 chiles de árbol 2 dientes de ajo el cuarto de una cebolla que ya tengo picada en cubos pequeños una cuchara de aceite sal y pimienta primeramente pondremos asar los chiles esto es para despertar su sabor nada más unos segundos esto es rápido no no se nos queme porque si no nos amarga la salsa esto es rapidísimo ya están listos los voy a retirar vamos a poner los jitomates en una olla con agua a fuego alto ahí le vamos a agregar los chiles cascabel para que se hidraten ya que el agua ha soltado el hervor y los jitomates han reventado vamos a apagar el fuego para pasar a licuarlos ya puse los chiles y los jitomates en el vaso de la licuadora ahí voy a agregar los ajos y los chiles de árbol sal al gusto también les agregué el agua con la que y a verbir los jitomates ahora sí vámonos a licuar ya quedó la salsa la pase por un colador para retirar las semillas y pieles cita de los chiles que no queremos eso en nuestra salsa bueno lo vamos a reservar un momento a los huevos ya les agregué pimienta recién molida les voy a agregar un poco de sal y los vamos a batir en una sartén ya agregué una cuchara de aceite ahí vamos a agregar la longaniza vamos a freírla ya que está bien sofrita es momento de agregar la cebolla vamos a sofreírla unos 10 minutos ahora es momento de integrar los huevos no hay que moverlos tanto hay que esperar a que cuajen para ir a voltearlos este almuerzo es muy sabroso lo voy a acompañar con los frijolitos de la olla y un café de olla estos huevitos ya están listos ahora solamente le vamos a agregar la salsa voy a parar el fuego para ir a emplatar te presento el resultado final de este delicioso desayuno ranchero es riquísimo si te gustó la receta regálame un like si eres nuevo viendo este vídeo y andas por aquí en el canal suscríbete y comparte bueno gente linda ha llegado el momento que más me gusta el de la probadera vamos a ver qué tal nos quedó qué rico almuerzo te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta los espero en una próxima cuídense saben que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes bye bye Adiós.